... Otra vez a todo el equipo, a todo el país, y a todos los que desde ahora siguen con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, el tema de la inseguridad ciudadana se ha abordado aquí de diferentes formas, y todos hemos tenido y hemos visto cómo en las calles, lamentablemente, la delincuencia va en un aumento, que en un momento dado se le ha puesto un control, pero que hay que admitir que realmente falta, y nos falta mucho, porque al día de hoy, usted saber que la cantidad de atracos están ahí en un número altísimo, usted no puede pasar por los sectores después de cierta hora. Lo decíamos más temprano, cuando incluso hablábamos del tema de que por bueno se va a iluminar gran parte de lo que es esa parte de Huachupita y esas zonas. Sin embargo, no estaríamos únicamente hablando de los sectores que están aquí en el Distrito Nacional, sino también de sectores que están en partes como en Santo Domingo Norte, como en Sabana Perdida, como en la parte de Punta, como si usted se va aquí a esta parte de Miramar y esta zona ya más próximo a lo que es la zona de la 30 de Mayo, donde lamentablemente la gente de ahí vive el azote, y esto sumándose también con la cantidad de apagones que vemos a diario, donde usted ha tenido aquí a sectores que lamentablemente la delincuencia funciona más en la oscuridad, y usted saber que usted va a lugares donde se le ha estado dando tandas de apagones de 10, 12 y 14 horas, como en el día de ayer recibíamos quejas de personas en toda el área de aquí en Villa Meya, gente que me llamó de Sabana Perdida, gente que me llamó de La Victoria, gente que me llamó del área de Pedro Brán, gente que me llamó de Pantoja y de otros lugares, y me decían, oiga, pero ayúdenos, porque lamentablemente coger 10, 12, 14 horas de apagones, personas que son comerciantes, y que lamentablemente ante esta oscuridad, vuelve y renace lo que es el tema de la delincuencia, nosotros hemos visto aquí como la juventud ha hecho una resistencia que ha ido proliferando, donde si a usted lo para la policía, no hay respeto contra los policías, aquí no se respeta a la policía, no se respeta a la autoridad, aquí no quieren respetar a nadie, y lamentablemente si no le ponemos mano dura a eso, y si el presidente actualmente no escucha a la gente, por ejemplo, que haga movimientos en el de este, ahí deberían cancelarlos a todos, y que comenzaran por ese lado también, y que la policía nacional le ponga mano dura a esa juventud, que lamentablemente se nos está saliendo de control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!